25.000 vehículos al día es el tráfico que soporta en la actualidad el acceso sur a Cuenca. Desde el redondel de Cumbia hasta la zona conocida como Control Sur, el congestionamiento vehicular crece día tras día. Frente a esto, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas planificó la construcción del nuevo acceso sur a Cuenca. Un corredor vial de 15 kilómetros de longitud, cuatro carriles de circulación con parterre central, una ciclovía con control de inundaciones, 16 puentes, diseño paisajístico y cuatro imponentes intercambiadores de tránsito, uno tipo trébolo en cumbe, tarqui, chaullayacu y uno tipo T en tres ramales, entre la calle La Ópera y la vía rápida Cuenca-Azogues. Esta obra cambiará por completo la dinámica de la movilidad para el ingreso Cuenca desde las provincias de El Oro y Loja. Los tiempos de traslado se reducirán significativamente, además que mejorarán los niveles de seguridad vial. El nuevo acceso sur a Cuenca beneficiará a más de 700.000 habitantes de forma directa y alrededor de 1.600.000 de manera indirecta. Para la construcción de esta primordial obra, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas lanzó en el mes de agosto el concurso público internacional, bajo la modalidad de delegación al sector privado para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento vial del corredor Cumbe-Cuenca, acceso sur a Cuenca-Azogues-Biblián, bajo un costo referencial de 506 millones de dólares. En los próximos meses, Cuenca y El Azuay serán el escenario de una mega obra que traerá empleo, nuevos emprendimientos, mejor movilidad, más seguridad y un sinnúmero de oportunidades para el turismo, la producción, el deporte y la recreación. Sembramos futuro.